Fei Junlong, de 57 años, es piloto y taikonauta. Fue elegido como miembro del primer equipo de taikonautas de China en 1998 y fue uno de los cinco candidatos para la primera misión tripulada de China, Shenzhou 5. Fei comandó la misión Shenzhou 6 en 2005. Dong Jingming tiene 56 años. Fue elegido para el primer equipo de taikonautas de China en 1998. Ha servido como miembro de la tripulación espacial de reserva durante más de 20 años. Fue miembro de la tripulación de reserva en las misiones Shenzhou 9, Shenzhou 10 y Shenzhou 11. La misión Shenzhou 15 será su primer vuelo espacial. Chang Lu nació en noviembre de 1976. Se incorporó al Cuerpo de Astronautas del Ejército Popular de Liberación como parte del segundo grupo de taikonautas de China en 2010. La misión Shenzhou 15 será su primer vuelo espacial. CGTN en español.